Música Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea, yo soy Bea Llevo los pendientes que monos azules, en fin Bueno, os acordáis, aquí hay cosas para hablar, bueno hablar y hacer La pulsera que me compré del mercadillo, que no, no, que os dije Es que no puedo abrirla, cogeis, hacéis así y se abre, sencillo, fácil Tiene aquí un botoncito, veis, yo lo sabía, pero es que ya sabéis como soy, verdad Si sabéis como soy, pa' que, Bea, anda y gatea Bueno, ya sabéis como soy y mis cosas, pero bueno, veis, todo se soluciona Segundo, que alguien me diga por favor, ya os contaré, donde está la paleta de Jeffrey, la que compré Sabéis donde está, decírmelo, si os suena, que yo, porque he mirado vídeos Que yo la cogiera, porque sé que la, sabéis que ha pasado Que vosotras me dijisteis, os leí, Bea, guárdala por si acaso La tienes que devolver, la ha guardado tan bien Que no sé donde está Si alguna de vosotras dice, pues yo te vi o hiciste, no sé, algo, alguna pista Porque, a ver, os voy a decir Eh, Vinted, yo el dinero no lo he visto El dinero no lo he visto Pero sí que es verdad, que la estafadora ha sido bloqueada de Vinted Su, eh, hablé con Noe, pa' que lo comprobara ella desde su dispositivo Dice, Bea, no, eh, la han puesto como OVNI OVNI quiere decir que está expulsada de la plataforma O sea, eh, si por ejemplo tiene pagos Por ejemplo yo que le pagué la paleta Y al ocurrir esto, eh, no ha cobrado Ella el dinero no lo ha visto Pero está fuera de la plataforma ya Si tenía paletas vendidas a la espera del pago Nada, o sea, el castigo es ese Eh, has hecho esto Vinted me había, sí que me dijo Vinted Que había recogido, eh, visto, lo había visto todo Pero nada, le informamos que hemos visto su caso Lo lamentamos, pero nunca más se supo Entonces, ¿qué quiero hacer? Repararla Pero la he guardado tan bien Que no la encuentro ¿Me creéis? Tenía preparado el alcohol Lo he puesto aquí, alcohol, para repararla Y esta de NAM Porque, eh, esta de NAM Que tiene godets sueltos ¿Dónde estará, señor? Es que de verdad que, digo, pero si es grande ¿Veis? En esta de NAM que yo puse Aquí hay de Kiko Y creo que una de las rotas Es muy parecida a esta Pero a mí me gustaría poner esta y esta Como son dos las rotas Igual cogería estas dos Y las pongo Vamos a ver que esto se deshace Hay que, en un papel o limpio Eh, se tiene que triturar Si no encaja el godet Y lo pones en la En el godet roto Y Y lo aplastas Y luego con alcohol Se vuelve a aplastar, aplastar, aplastar Y ya está Entonces es depotarla Como depotarla O sea, eso Pasarlo Pero no la encuentro la paleta ¿Me creéis? No, no Es que no Con esto Yo digo esto Estaba buscando Por ejemplo Esta paletina ¿Veis? Eh, desde aquí Desinfectada Aplastar, aplastar ¿Veis? Y se queda Pero no la encuentro ¿Dónde está la paleta? Me he vuelto loca He sudado lo más grande Plena ola de calor Os juro Yo no sé A mí me encanta esto el tiempo Decidme en vuestras ciudades A cuántos grados estáis Porque ahora he salido fuera 38 Y la mamarracha Me ha dicho La niña de la curva Que llegaremos a 40 Pero yo creo que será más Porque dijeron Que estábamos en alerta Nos mandaron al móvil Nos mandan Desde el ayuntamiento De Valencia De protección civil Que hoy Si no salíamos de casa Mejor Y si no Si salíamos Pues lo que cuentan Pues todo eso Os cuento Eh, sí que no he visto mi dinero Tampoco sé dónde está mi paleta Porque no la encuentro Y eso Ya la voy a reñir a cuna Porque mirad Eh, ya os dije Eh, que Mirad Tengo ahí los maceteros Eh, un 20 kilos de tierra Y eso para Eh, trasplantar Las plantas Que las tengo que trasplantar Compré tierra nueva Y digo no Tierra Tengo uno Pero Yo digo no Compro tierra nueva Es que le está Agujereando La bolsa de la tierra Acuna Shhh Ala Ya está Bueno Pues eso os cuento Todos os cuento Más cosas Que contaros ¿Queréis que util? Sí, queréis Vamos a probar Algunas de estas Las paletitas estas A ver qué tal Porque también Me han dicho Que las venden Venden en las tiendas asiáticas En las tiendas asiáticas Las venden Y a ver qué tal Funcionan Vale Lo he cogido todo de un euro Ya lo sabéis Que yo cuando Me maquillo Todo de un euro Esta la he sacado Por si acaso Vale Pues la probamos Eso ¿Y qué me ha pasado? Bueno Compré también esto Que suelo comprar Y si no Para pegar aquí Para collares también Me va muy bien Pequeños Y grandes ¿Veis? O sea que compré Cosita ¡Hacuna! Compré la regadera La tierra Claro Porque tengo que hacerlo Pero hoy es imposible Lo tengo que hacer aquí Porque salir fuera Es inviable No puedes salir fuera Mirarme como estoy De buscar la paleta Bueno Ducharme Busca la paleta Chorreando No la encuentro Digo Pero si es gorda Abulta Tiene que estar En un sitio Pero ¿Dónde la he dejado? Es que está tan bien guardada Pues mirad Así es Bea Bueno No me Base Base cero Es más Para probar La paleta Y para Un poco de tono Voy a ponerme Estos polvos compactos Que son de Odonna De un euro Y por lo menos Darme Pues una pasadita De polvos Por no tener La cara tan Es que lo estoy mirando Porque no me apetece Lo más mínimo De verdad No me apetece Recoger Esto Tierra Porque me va A hacer un desastre Os lo digo Porque no encuentro La paleta Es que Claro Yo Al decirme vosotras Guarda la Bea Por si acaso Tienes que ¿Qué voy a devolver? Ni pensar Yo no Además Ese usuario Está Pues eso No existe ¿A quién se lo envío? ¿Entendéis? Está O sea No existe La han bloqueado Y ya no Y sabéis ¿Qué pasa? Que si se le ocurre Más os voy a decir Si se le ocurre Volver a entrar Con otra cuenta Yo voy a estar al loro Porque voy a estar al loro Se la denuncia Por multicuentas Lo pone Y envías Y dices Mire que estaba bloqueada Se ha hecho otra cuenta O sea Son multicuentas Y lo ha hecho Para seguir vendiendo Y la bloquean Pero yo creo que O sea que La verdad es que Sí que ha respondido A ver Lo del dinero Ya os lo dije Me da igual Eran 18 Más los gastos Más los gastos de envío Unos 20 euros La rabia es Pues eso 20 euros Pero que 20 euros Pues compras Coca-Cola Y hielo Pero bueno Yo lo que quería Era que Pues un escarmiento El mejor escarmiento Creo que ha sido Bloquearla Porque Solo tenía Paletas de alta gama De Jeffrey Tenía muchísimas De Jeffrey Star Para A la venta Y al ser bloqueada Que se olvide Que se olvide Bueno Me he puesto esto un poco Me he matizado Está tumbado ¿Veis? Hoy Happy no viene Tiene muchísimo calor Ahora pondré El aire acondicionado dentro Porque esto es Y nada Y bueno Pues ha sido bloqueada Pues yo estoy contenta Estoy contenta Por eso Ya no va a estafar A nadie más ¿Veis? Se le ha acabado El chollo Ya no va Por ejemplo Vosotras si entráis Así actúa Vinted ¿Vale? Para que estéis tranquilas Voy a ponerme Porque no me fío Para que estéis tranquila De que la plataforma Funciona Y que si denunciáis Hacen caso Porque ya habéis visto Y ¿Veis? Este también es Una copia Del de TuFace Creo que es Un eurito Pues un eurito Que sí que hacen caso ¿Eh? O sea Por ese lado Estoy contenta La verdad es que estoy contenta Sí Me quedo contenta Con la resolución En el sentido Pues Vamos a ver Y si no Léete la normativa Cuando tú Tú entras Es como YouTube Tenemos que leernos La normativa Y todos los meses Nos mandan Nueva normativa ¿No? Y tenemos que leerlo Porque podemos cometer Actos Que YouTube Te está diciendo No Que te lo dijimos En la normativa Y por no leerla Por no leer La letra pequeña Pues Pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Así que De verdad Estoy contenta Con la resolución Y bueno Sí Estoy contenta No voy a mentiros Mirar esta Voy a coger esta Porque veo estos de aquí ¿No? ¿Qué os parece? Esta voy a sellar con esta Oye Jovencito Deja La regadera Esperaros Que voy a quitar la tierra Di hola Happy Es que se queda mirando Diciendo Mira lo que hace el tete Y yo soy bueno Más bueno Miradlo Se queda ahí Ya no está la tierra ¿Verdad que no? Y él mira diciendo Ya lo has quitado Bueno pues Me voy a sellar Con el rosa Bueno no No Porque es demasiado rosa Pero este creo que Brilla Efectivamente ¿No? Sí Eh Satinado Entonces no Pero como tenemos Esto Que son los Los polvos Translúcidos Que Catriz Pero de un euro Vamos a ver Blanco y en botella Bueno Juega con la regadera Que estás como ella A las dos Ah Más cosas Anoche Me quedé hasta las dos De la madrugada Viendo una serie Eran capítulos Que encontré Española Que se desarrolla en Galicia Creo que es Galicia En Naboa O algo así Guacala Os la recomiendo Naboa Y A ver Otra cosa Que os voy a decir Esta mañana Esta mañana Cogen y me llaman Por teléfono Bueno Voy a ir haciéndome Transición En la regadera En caso Eh Transición Me voy a poner Es que quiero El rosita A ver que tal pigmenta Es rosa Lo veis rosa ¿Verdad? Lo veis O este No Este Luego la esquina Este Luego pasamos Vale Si No Transición El rosa Pues esta mañana Me han llamado De Me llaman Por teléfono De Bada Badajoz No De No sé qué pueblo No sé qué pueblo Una ciudad grande No pueblo No ciudad grande Y me dicen Acuna está arrastrando Con la boca La regadera Con la boca Acuna Esto no es normal Y me pone de los nervios Y me lo decís Si es que me lo decís Mirad 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 Regadera La coge con la boca Y la arrastra Vete al salón Les compré un rascador nuevo Estuvieron una hora jugando Mirad 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 Se cansó Pero sí que juega Me llamen de No sé Por ejemplo Badajoz Y me dicen Y nunca Primera Os voy a dar Un tip Que Lo dice la policía nacional En la comisaría Nunca Cuando descolgáis el teléfono Un número que no conocéis Digáis Sí ¿Por qué? O sea Cogeis Sí Dígame Porque Porque a veces Hacen Estafas Que Que tú al decir Sí Te graban Y con Y con Al decir ese sí Consientes Algo Que ellos quieren venderte O estafarte ¿Vale? Decir diga Yo ya nunca digo sí Yo tenía costumbre Y ahora es Números raros Diga Yo sí no digo Pues me llaman Y me dicen Eh Don Tal El nombre de mi marido Y yo digo No está Eh De parte de quién Y me dicen De parte de Yastel Yo tengo Yastel Yo tengo Yastel De Yastel Y yo digo De Yastel Yo digo Que 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 pasa Y yo A ver Os voy a decir una cosa Que me voy a poner A ver este Que tal pigmenta Este de aquí De al lado Igual es una castaña Pero es que lo que vale Y lo venden en tiendas asiáticas Eh Yo os doy pista Guay Esto es una pista Guay Y Y yo Y yo lo digo Yo digo Cuando me llaman De Yastel Cuando Dicen eso Y digo Sí Dígame Eh La titular Del 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 Contrato de Yastel Y yo digo Sí, sí Y Y yo digo A verás tú Y me lo Y yo digo A ver Eh Y me dice Es usted la titular De la cuenta de Yastel Y yo digo Sí Dice Mire es que hay una incidencia Con la factura Y yo sé No me diga ¿Cómo es eso? Dice Sí Hay una incidencia Yo digo Pues mire Digo Mire Eh Ahora no puedo hablar con usted Llámeme en un rato Y hablamos Pam Y le he colgado el tirón Y Nada Y he cogido Y he llamado a Yastel ¿Por qué? Os lo voy a decir Porque Primera Yo no soy la titular Es mi marido Mi marido Es el titular Y los que me han llamado Me han dicho Que era yo la titular Y Y Para darte algún tipo de información Tienes que dar El DNI Del titular Del contrato Y he llamado a Yastel Y le he dicho Ah Y se ha puesto un chico Digo Mire Ha pasado esto Y me dice Escúcheme Me dice Escúcheme Dice Eh Si vuelven a llamarle No No den ningún dato personal Dice Eso ha sido Claramente Dice En nombre nuestro Están estafando ¿Qué hacen? Dicen que hay una incidencia Con la factura Y Entonces Eh Por ejemplo Yo lo tengo muy controlado Porque Si Por calma Mi marido me lo dice Y lo tenemos controlado Y yo sé que yo pago Es que lo sé Además Y más Internet Vamos a ver Entonces Esto Pero si hay alguna persona Pues que es un poco despistada Y dice Pues igual No se lo han cobrado Yo que sé O no había dinero En ese momento En el banco Yo que sé Pues Ya te han cazado Entonces te dicen Me lo ha dicho el chico El chico de Yastel Dice Entonces te dicen Que hay una incidencia Y Te Te dicen Que la factura Que Una Dos Tres Cuatro Las que ellos les da la gana Que no Que ha habido una incidencia Y que no No las No están pagadas Y que deben pagarlas Inmediatamente O se les cortará el servicio Que ocurre Que la gente Da inmediatamente Los datos bancarios Para que se cobren Las facturas Porque les cortan Porque les cortan Si tienen internet Y el teléfono Es una estafa Y es una estafa Que están ahora haciendo Con Yastel Tanto Vodafone Yastel En nombre Ahora voy a ponerme Esta Digamos Digamos Que en nombre De Las compañías Han visto Un filón Y han dicho Ya está Vamos a hacer eso Alguien Siempre pica a alguien Porque aquí Siempre pica a alguien Y Nos vamos Y es verdad Pero claro Yo es que no me fío Ya ni de mi sombra Ya lo di Ni de esta sombra Me fío Entonces Claro Y el chico dice No, no, no Dice Si le llaman Dice además Que no Si pasa algo Le llamamos De atención Al cliente O le mandamos Un Y no Y tampoco es común Tampoco es común Pero hacemos eso Dice Si le vuelvo a pasar Porque dice Voy a Ah, él ha dicho Lo voy a reportar Reportar Es que Dice Con su contrato Que le han intentado Hacer esta estafa Porque Están estafando Mucha gente Entonces voy a Voy a reportar Como que Hay otra persona A la que se lo han intentado hacer Pero que ha sido Inteligente Yo pues sí Dice No, no Ha hecho muy bien Y ojo Entonces os lo digo Porque Si os llaman Eh No Ahora voy a coger el blanco ¿Vale? El blanquito este Que os he dicho Que iba a sellar No Eh Si os llaman Vos No digáis nada Y colgáis Si os dicen No, es que hay una incidencia Si usted la titular Sí Vale Una incidencia Colgáis Lo que me ha dicho el chico No deis ningún dato Colgáis Y llamáis Vosotras a la compañía Y decís Oiga Que me han llamado Que hay una incidencia ¿Qué ocurre? Y entonces ellos os dirán Si sí o si no Porque el hombre Se ha quedado a cuadro Dice Pero si usted no tiene ninguna incidencia Digo ¿Cómo que no? Dice Que no tiene incidencia Que lo tiene todo bien Yo digo Pues Claro Yo le estaba haciendo así un poco la pájara Dice Que no Que no Digo Ya lo sé Dice Pues nada Dice Esto Esto Menos mal que me ha costado un euro Cada una Pero vamos a ver Malísimas Esto no Vamos a ver Ahora vais a ver Esto que es Pero esto que es Las quería probar A ver Hay que pasársela por las manos Pero vamos a ver Y el color de aquí Se ha desvanecido Aquí no hay color ¿Dónde estás? Y me he puesto este Me he puesto este ¿Dónde está? No Al cajón del olvido Es que no Esto no funciona Vamos a ver Que no es que Os lo estoy enseñando Vamos a ver Y Me ha ocurrido eso Y he llamado Y nada Y He llamado a mi marido Y se lo he dicho Digo Tete Mira que ha pasado Yo digo Te lo digo Por si Te llaman O lo que sea Que Que estés al loro Porque claro Aquí En Alcoy Tenemos línea Y en Alicante Tenemos también línea Entonces le digo Ten cuidado Y Si te llaman Y te dicen algo No No digas nada Y llama tú A la compañía Y dilo Dile Oiga Tengo incidencia Porque Que es el truco Del almendruco Estoy estrenando La nueva esta De un euro Que os dije Me encanta Mirad el cepillo Es como el de Mercadona Del esto amarillito Del botecito amarillito Que ya no lo venden Es finita Y no quiero meterme Mucho maquillaje Porque con 40 y pico grados Porque no me apetece mucho Así que Me volvieron a enviar Llamé a comisaría Un correo Ya me han mandado tres Que La La guardia No sé qué La guardia No La policía No sé qué Bueno Ya os lo dije Una vez me mandaron Un mail Dicien Me mandan De la La guardia civil Y ostras Guardia civil De la guardia civil Y era un correo Diciéndome Que la directora Que era real Eh La directora El nombre de la directora Real Mirad esto El pelo Cómo me está subiendo ¿Veis el pelo? Este Este de aquí Cómo me lo está subiendo No me los está A ver Esta hay que trabajarla Pero ¿Veis? Es la nueva También es que es la nueva Pero la antigua Ya os digo yo Que me flipa Y me mandaron Y me decían Que Que A ver Que habían Descubierto En mis dispositivos Eh Que tenía Pues cosas Muy feas Que tenía cosas muy feas Y Que iba Que iba a venir Eh Y que iban a mandar A tres agentes Especializados Y se iban a llevar Todos mis dispositivos Para Investigar Realmente Lo que había O sea Me dijeron Eh Sus dispositivos Eh A ver Televisiones Televisión Ordenador Móviles Todo Eh Que se lo iban a llevar todo Para En comisaría Eh Revisarlo Destriparlo Y ver Que había dentro Y yo digo Pues si ya sabéis Lo que hay dentro Me lo estáis diciendo En fin Eh Firmado La directora De la policía De la De la guardia civil Eh Era una mujer Y yo Y yo digo Esto que es Llamo A la comisaría Yo que soy Yo enseguida a la comisaría Y llamo a la comisaría Le digo Y digo Hola Buenos días Caballero Y yo mire Y yo con el correo delante Acabo de recibir ese correo Y se lo leo Y empiezo a reírse Dice otra Yo que Dice Nada Ni caso Dice También habrá recibido Como que Han ido a su casa Y que No está bailando Paquetes perdidos O yo que sé O lo de Mil cosas Digo Si Dice Mire eso es Os lo conté Que Si A ver Si tú contestas Tú A ver Esta gente Me lo explicó el policía Esta gente hace eso Entonces ¿Qué pasa? Tú Si te asustas Si te asustas Lo primero Es que les contestas Y les dicen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces Ellos te Vuelven a contestar Y te dicen Mire ¿Qué pasa esto? Pero Si quiere que lo solucionemos De otra manera A mí me pedían 3.800 euros Dice Porque lo hice Dice Usted nos ingresa En La cuenta Que En el número de cuentas Que le daremos 3.800 euros 3.800 Y ya Se acabó la vaina Y yo A ver A mí no me cuadra nada La policía nacional Y me están diciendo Que si les pago Que lo que hay en mi ordenador Yo digo Pues no sé Pues verán Pues los vídeos de YouTube Y todo eso Les he diluquédito Y no sé Y nada Y la policía me lo dijo Dice Y es verdad Es verdad A mí me pedían 3.800 euros Dice Hay gente Dice eso por un lado Y por otro lado Pero también Lo que hacen Es que te dicen Si tú En tablas Conversación Te dicen Irán 3 agentes A su casa Y se llevarán Los dispositivos Si tú picas Vienen 3 tíos A tu casa Vienen 3 tíos Y se llevan Y te roban Claro Te roban Todo Y tú te crees Que es la policía nacional Y tú estás asustada Y dices Pero yo ¿Qué he hecho? Entonces la policía Y yo me reía Yo digo Entonces Y claro Aquel estaba Claro Aquel Yo digo Entonces Que van a venir Ustedes O como está el tema Aquel Si ahora le mando Yo a 3 agentes Que los quiere Guapos o feos Así la conversación Y nada Y digo Uy pues No sé Como a usted A usted le convenga Bueno Todo el rollo Pues ya llevo 3 Esta semana Otro Pero decía Que era La guardia nacional Eso La guardia nacional Y digo Ostras Me voy a poner Este De contorno Vosotros lo veis Diferente Pero es así Contornito No me apetece mucho Ya veis que No Pero bueno ¿Veis? Se queda así un poquito ¿Veis? Si es que estoy en llamas Estamos a 40 grados Es que Y subida más ¿Eh? He puesto la reja El mandala Y el tolo Y nada Que sepáis Y llevo 3 Esta semana Otro Me han mandado otro Lo que pasa Que la policía Me dijo Que cada vez Que recibiera Un bicharraco De esos Un correo De esos Que llamara Que llamara A la comisaría Y lo Denunciara Este iluminador Para que lo veáis Esto es por purina Pero bueno Para que lo veáis Me lo voy a poner Que llamara Y lo dijera Porque claro Tienen que tener Como un Un listado No Una estadística De De A cuanta gente Llegan Pero Aquí llevo 3 Yo digo Es que llevo ya 3 Ya estoy aburrida Es de verdad Ah Y les contesté A estos les contesté Yo Tengo muchísimo miedo Ah Les dije Tengo muchísimo miedo Por favor Díganme Que tengo que hacer Yo creo Y no me contestaron Yo creo que dijeron Esta tía nos ha pillado Porque yo tengo Muchísimo miedo Que hago Pero se creen Que hay a estas alturas De la vida Que si Que habrá gente Que Que picará Voy a ponerme Este colorete Mirad Es una bestia Leticia Güell O sea Yo lo veo Creo que me puso una vez Como Todo Yo creo que habrá gente Que picará Pero sabéis Porque gente Pues no sé A lo mejor Gente mayor Y tampoco Porque la gente mayor Correos electrónicos No sé alguien No sé quién O no Porque ya La juventud Tonta no es Y Y nosotras tampoco Entonces ¿Quién va a picar? Es que no lo entiendo Pero bueno Estos señores Lo intentan Lo intentan Y lo intentan Que no Claro que no Y voy a ponerme De estos dos Este Este es que es más rojo Este es más rosa A ver No sé Porque Y me mandaron El último Y yo digo Jopeta Ya llevo tres Yo digo ¿Cuántos delitos He cometido? Si quieres cometo delitos Y yo Y yo así Uy Que tengo mucho miedo Díganme ¿Qué tengo que hacer? Y digo Por si Es que queda Sí Buena fresa Por si me contestaban Por si podía tener Una conversación Y eso sí que hubiera Hubiera ido a la comisaría Y hubiera llevado Digamos Lo que hemos hablado Pero no me contestaron Para mí que me pillaron Dijeron Esta No pica No pico No pico Es que ya son tres Jo Y el primero También sabía Que era una mamarrachada Pero ¿Sabéis qué pasa? Que Pues eso Yo digo Vamos a ver Porque vamos a ver Lo que se me acusaba Es que era de risa Es que A ver Que no es de risa Lo que me acusaba Pero sí que era risa En decir Vamos a ver Pues vale Que vengan Y que vienen Y además se lo dije Al policía Y digo Miren Les invito Les invito Le doy mi dirección A que vengan Vengan ustedes A mi casa Y miren De verdad No Si no me niego Este Que me compré Otro Mate Que se me acabó Buenísimo No Siguiente nivel Por un leurete Os digo Que si lo encontráis En bazares Buenísimo Os lo recomiendo Cada vez Que saco cosas De un euro Es de Letigia Güell Muy bueno De verdad que sí A ver Los productos en sí Bueno Esto es un truño Esto es un truño Porque es espeso Se queda como pegajoso La otra vez Ya me lo puse Y os lo dije Estas tres paletas La que me he puesto Otro truñaco Ya lo veo Malísima Las otras dos Otros colores Ya probaré O con el fix plus A ver si arreándole Se queda más Pero es que ahora en verano No me apetece Que quedéis que os diga Y el resto Pues oye Los polvos Bien El labial Bien Y esto Maravilloso Os lo digo Que esto para mí Que quede De verdad Y tengo el otro Que es Máscara de pestañas Y por el otro lado Es el eyeliner Y lo tengo ahí guardado Y le compré otro Y cuando se acabe Pues otro Porque por tener de un euro Cuando hago así reseñas Tener de un euro O sea que Sí ¿Esta qué tal Pigmentará? Pues igual Un truño Vamos a ver Ya veréis Esto no va a ir Ni para adelante Ni para atrás Ni para un lado Ni para otro Ahora todo para lavar ¿Por qué? ¿Me hacéis esto? Por ponerme ahí Es que esto está Voy a coger esta A ver Esta A ver si esta pigmenta Un poquito más Es que está Sí que coge producto Pero es que luego aquí A ver Y es Os he de decir Que la aplicación Es sedosa ¿Veis? Pigmenta Mirad Esta sí Mirad esta Oye Pues esta sí Esta sí A ver Tener en cuenta Que lo estoy haciendo Un poco en precario Encima de la otra Pero bueno Por probarla Pero esta me parece mejor ¿Qué decís? Esta sí Hoy mucho mejor Y es igual Es que es odona O sea es lo mismo Y he cogido esta Pues el próximo día Todo con esta Porque tiene Le veo colores de potencial Ya veremos Por probarlo ¿Veis? Se ha quedado No se ha quedado feo Pues eso Todo eso me ha pasado ¿Qué os parece? El otro día Ayer No Anteayer Me dio por Yo digo Venga vea Limpia Bueno Tenía el baño Arenero Cosas Y yo como soy un motor Pero que soy Pero un motor Me dio un golpe de calor Limpiando Tal cual Se tuve que llamar al médico Dice Te acaba de dar un golpe de calor Empecé a marearme Marearme Y a las 12 Me tumbé en el sofá Puse el aire acondicionado Y a las 3 de la tarde Me llamó mi marido Y yo dice que balbuceaba Y dice Está durmiendo la siesta No Es que estaba durmiendo Desde las 12 Pero es que me había dado Un golpe de calor Estaba hecho Mirad Tendí Tendí Mirad la nariz Creo que No sé si se vea un poco roja Del sol Tendí Puse otra lavadora Limpiara el aladero Limpié el baño Pasé Barrí Pasé el mocho La aspiradora Cambié las sábanas Y todo Yo soy un motor Pupupupupu Y se ve que Peté 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 Sí Peté Todo esto para lavar Y nada Y ayer Pues nada Ayer estuve Pues eso Pues haciendo cosas Y luego pues Hacía también calor Salí a comprar eso Me encontraba mejor Salí a comprar eso De la tierra Y todo Es que esto es para lavar Y ya me vine a casa Y ya tranquila Y digo Tómate las cosas con calma Que ayer Y nada Y ya está Y no encuentro la paleta Y me da mucha rabia Porque sudo Mucho buscándola Y no sé dónde está Pero es eso La he guardado Tan bien Por Primero Para que no se me pierda Segunda Por acuna Y que no se me rompiera Más godets Y tiene que estar En plano En algún sitio Igual dentro De la misma bolsa De Amazon Que igual He cogido Y la he tirado A la basura Que yo soy así Igual recogiendo A la basura Pero yo creo que no Yo creo que la cogí Y la de Mirad No lo sé No No tengo ni idea Voy a seguir buscando Porque no tengo ni idea Si no Yo en la basura Diría que no está Pero Yo soy que Igual me despisteo Lo que sea Y en la basura No lo sé Pues bueno Ya hemos descifrado Varias cosas Que estas alargaditas Por lo menos La que me he puesto Un poco truñaca Esto Otro truñaco Y esta sí Una sola Que me he puesto Me ha gustado Me ha gustado Porque le he notado Lo que es la textura Diferente Esta era más sedosa ¿Vale? Ya os he informado De las estafas Importantes Y Lo de Vinted Pero tengo que encontrarla Y luego Pues eso Tengo que trasplantar Pero hoy ya Calma Porque La temperatura No está como para Hacer locuras Ya lo digo Que no Yo Mirad Ya estoy sudando Si estoy chorreando Estoy sudando Y Me acabo de poner El esto No Esto Me lo voy a quitar No por nada Porque es que Es incómodo Estoy Me pongo un poco Pero Veis La ojera Y es que este es El corrector este Que es muy malo Igual lo tiro Hay otro que es mucho mejor Esto es muy muy malo No lo compréis Malísimo Esto es malísimo Ahora lo digo yo Bueno Pues nada Pues después de todo esto Del follón Y si alguna se acuerda De lo que hice Con la paleta de Jeffrey Por favor decírmelo Y por favor decírmelo La rota Decir Bea Hiciste esto Que a veces me decís cosas Que digo Es verdad Si alguna lo sabe Por favor decírmelo Porque no hay manera Y lo he revuelto todo Y tiene que estar En fin Pues eso Pues después de todo esto Todo esto Que menudo follón tengo Que tengo que arreglar Los cajones De Yo digo A ver si está por aquí Veis Las cajas que tengo De esto Yo digo A ver Nada Aquí no hay nada Aquí Yo digo Ya está La he dejado aquí Que tengo las otras De Jeffrey Aquí Digo Está aquí Pero aquí está La de No Moira La verde de Jeffrey Y la azul Y la azul Pero la otra no está No sé Igual cogí Y la tiré Sabéis Igual Pero no No Que va Que va Yo no la he tirado No Seguro Tirarla no Pero Está muy bien guardada Muy bien Y quiero poner esos colores Y aparecerá Sí Pero bueno Con calma Este es el colgante Que os decía yo Que es igual Que los que compré En el mercadillo Que aquí tengo El de plata ¿Veis? Y lo tengo en plata Y en dorado Que está ahí Y este es el que tiene Piedrecitas Pero es igual ¿Veis? Es aplastado Y son monísimos Y ya os he dicho Lo de Incompetencia Con la pulsera Que es Un botón Estas son Un botón Haces así Lo abres Y te la pones ¿Eh? O sea No tiene más misterio Yo lo sabía Pero es que Ya veis lo que pasa Hasta aquí Muchísimas gracias A todos A ver Si me dais moraduras No soy una mujer No A ver Soy El día del mareo Que no sabéis No sabéis Del golpe de calor Me daba contra Los marcos Porque intentaba llegar al sofá Al aire acondicionado Y claro Yo me salen moraduras Enseguida Ayer Cogí El ordenador Yo estaba en el sofá El portátil Y se me escapó Y me di Y se me vino Y me pegó En el pómulo Hizo Toc Yo digo Como me salga Y se lo dije a mi marido Digo Nene Como me salga Ahí Ahí Justo ahí Me duele Me duele Como me salga moradura Dirán Nena que estás llena Es que estoy A veces me salen Una Mirad Con herida Y todo Pero eso es de las puertas En serio Que me marea O me falla la pierna O lo que sea Y me pasa esto Es que soy muy torpedos Y el portátil ¿Sabéis? Me hace así Y hace toc Y me frenó el pómulo Yo Vea Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros Suscribiros Cuidado con las estafas Suscribiros 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 Dale like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 A ver si sabéis Donde está la paleta Puñetera Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie le ha descrito La sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie, nadie, nadie Pero que nadie, nadie, nadie Se la va a quitar Hasta la próxima Y recordad Ser felices Cada segundo De vuestras vidas Que mi Casio De mi marido El Casio Chao